Bueno, y gracias por continuar con nosotros aquí en Acceso Total y desde Colombia. Hoy nos visita el cantante Kevin Roldán. Qué bueno que estás con nosotros. Un aplauso a ti mismo. Primera vez que estás en Nueva York. Y yo sé que tú fuiste que me trajiste esa nieve, Kevin. ¿Qué es eso? No, yo traigo el calor de Cali en mi ciudad. No, soy bien contento. Anoche estábamos en Guayaquil. Estamos en Gira de Medios, lunes y martes. Y ya estamos acá para cumplir con tres conciertos que tenemos en la ciudad. Pero mañana me voy ya. Mañana temprano me voy que tenemos conciertos en Quito. Pero estoy muy contento, muy contento. Me encantó toda la ciudad, la gente, el aeropuerto, pidiéndome fotos. Me imagino que irás a visitar alguna atracción antes de irte. Aparte de visitar Acceso Total, ¿qué más tienes planificado para el día de hoy? Claro, no, yo quiero irme a Manjaro un ratito. Times Square. Times Square a tomarme unas fotitos. No sé, o sea, a conocer bien chévere. La verdad, estamos aquí en Telemundo. Ahí ya el día libre. Aunque eso para mí es lo más chévere. Aprovecha el día de hoy. No importa que esté nevando o lo que sea. No, yo voy a... El problema es que ojalá no me enferme, pero sí voy a obligarme lo más que pueda ir para la calle. Claro que sí. Kevin, hace ocho meses regresaste a la música. Sí. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu regreso? Bueno, regresé a la música porque tuve una caída, porque estuve dos años parado por mi interior disquera. Yo tenía 18 años y eso para mí fue muy frustrante, porque a esa edad que uno lo frenen es muy feo. Pero ya después tuve la oportunidad de asociarme con una disquera canadiense que se llama Capital Music. Y estamos trabajando desde hace ocho meses para acá. Tenemos 130 millones de visitas en YouTube, solo ocho meses. ¿Solamente? ¿130 millones? Sí, no, estoy muy agradecido, muy agradecido con la gente que día a día sigue apoyando. Tenemos, gracias a Dios, una ira súper grande en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa. Estoy bien contento. Mi canción fue la canción número uno de un compilado de verano en España. Así que estoy feliz porque, o sea, ¿cómo te digo? Volvimos a arrancar y gracias a Dios a esta edad, pues, yo tengo 21 años. Yo creo que todavía nos falta mucho y voy a meterle con disciplina para crecer cada día más. Así mismo. Una noche más que colaboraste con Nicky Jam, ¿cómo fue esta colaboración? ¿Cómo surgió esta colaboración? Bueno, el parcero Nicky Jam, él está viviendo en Medellín y yo soy de Cali y él un día fue a un concierto de Cali y escuchó la canción. Escuché una canción mía que se llama Party y me llamó de una, de una, o sea, súper humilde, un saludo para el Nicky que lo respeto mucho y es un gran amigo mío. Entonces, me llamó, me dijo, hey, yo quiero grabar contigo, vamos a trabajar. Entonces, trabajamos en Remix de Party y nos volvimos amigos y empezamos, tenemos ocho temas ya juntos. Entonces, y este es el segundo tema que soltamos y ha sido un éxito total. 30 millones de vistas en YouTube, me dicen que acá está muy duro en la radio, así que estoy muy agradecido con toda la gente y obvio con el Nicky que me dio la oportunidad de trabajar con él. Qué bueno, aparte de Nicky Jam, también has colaborado con un talento nuevo como Howie y Tony J. ¿Cómo ha sido esto? Bueno, también con los parceros, ahí estamos pendientes que vamos a hacer algo súper, súper bueno. Ellos tienen muy buena música y son colombianos que residen aquí en New York y yo estoy ready para apoyar a los parceros. Me parece que son muy talentosos y eso es lo más importante, si hay química en la música, de ahí ya se va todo. Qué bueno, recuerdo que ellos nos visitaron aquí. Pero antes que terminemos la entrevista, queremos saber dónde te estarás presentando para que tu gente vaya a verte estos días. Claro, vamos a estar hoy mismo en Port Chester, en New York y en New Jersey también vamos a estar. Entonces, a toda la gente los invito a que me sigan en Instagram, KevinRolandKR, Instagram KevinRolandKR. Yo siempre estoy publicando cada día el proceso de este proyecto y es lo que estamos haciendo en mi carrera y los viajes. Qué bueno, muchísimo éxito en todo lo que hagas y gracias por venir a Acceso Total. Disfruta de Nueva York, que es una ciudad mágica. No, muchísimas gracias, muchas gracias a ti por la invitación, saludos a toda mi gente y nada, los espero esta noche en los shows. Dios los bendiga, KR, que me embrolan.